Vámonos al lado más country de la Creedence con una canción que habla sobre la puerta de atrás del porche de Día Mae a Santa Sardinas ¿Sí, sí? ¿Y de los campos de algodón? ¿Verdad? Alright, un poco de Clownfields de esta noche ¿Y de los campos de algodón? ¿Y de los campos de algodón? ¿Y de los campos de algodón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!